Amigas y amigos, este 10 de mayo, día en que celebramos a todas las mamás, les quiero dirigir un especial saludo y felicitación. Una madre es el corazón del hogar, porque hace presente al amor de Dios. Es la primera educadora en la fe de sus hijos. Una madre custodia los valores y ama de manera incondicional. Qué importante es el amor de madre, que hasta Dios, Dios mismo, quiso tener una madre. También en este día elevamos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por todas las mamás difuntas, por todas las mamás que han partido de este mundo, para que les conceda la recompensa eterna por su empeño y su solicitud materna. Que nuestra Madre Santísima de Guadalupe conceda a todas ustedes, queridas mamás, las gracias y dones necesarios para seguir cumpliendo esa noble misión que el Señor les ha encomendado. Queridas mamás, queridas abues, muchas felicidades en el Día de la Madre. De corazón les envío mi saludo y mi bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!